Quiero disfrutar todo porque esta es una experiencia única. Este es un sueño que pude hacer realidad. En este escenario crecí y aprendí. Cantar fue lo que me salvó. Un día busqué pasillos sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento te prende, no es sentirme cansado. Y hasta el puesto de diarios y revistas amanecí en la dotaprisa. Y decidí dejar a quien me ilusione en manos del canillita. Puse un aviso en el diario, una voz para tener una cita. Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga días ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión y color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga días ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión y color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga días ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga días ni horarios. Y ando buscando un amor.